Como todos los años, volvemos a repetir el dictado de este curso de manipuladores para la entrega del carnet que hace entrega a la municipalidad y nosotros acá en la Facultad de Ciencias Aplicadas lo dictamos. Son dos jornadas de cuatro horas con evaluación. Obligatorio para todos los que estén en contacto con alimentos, llámense mozos, elaboradores, chefs, dueños de restaurant, todas las personas que estén en contacto con alimentos deben tener este carnet. ¿Cuál es la importancia de este curso? Bueno, sobre todo está orientado a la prevención, a prevenir la contaminación de los alimentos para evitar el desarrollo de las ETAs que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Es muy común esa transmisión? Sí, a pesar de toda la información, de todo lo que está a alcance en estas épocas para prevenir, para higienizar, para medidas como información, sin embargo se siguen dando casos de intoxicaciones alimentarias. Entonces nunca está de más seguir insistiendo porque a veces se producen por el desconocimiento, no por otra cosa. Entonces es una refrescada memoria, digamos, para que se evite. ¿Cuál es la gravedad de esas intoxicaciones? Y depende la persona, depende la edad, depende de la cantidad de alimento ingerido, de la cantidad de la contaminación que tenga el alimento, puede llegar a una internación por deshidratación, que generalmente son gastroenteritis, así que no llegan a mayores consecuencias. Pero hay casos de grandes intoxicaciones que quedaron todos internados. Mi hija tiene una roticería, algo nuevo que ha puesto para ella, entonces necesita ayuda y quien mejor que la mamá, entonces hago el curso de manipulación para estar bien completa, porque no sabía que había que hacerlo. Entonces quiero terminarlo completito. Es muy importante. Claro que sí, es muy necesario porque el alimento que uno prepara va directo a cada persona y tiene que saber uno lo que manipula para llevar al estómago. Entonces por eso quiero completarlo y hacerlo bien. Me interesó mucho la propuesta y está bueno para emprender, para empezar un nuevo emprendimiento. La verdad es muy interesante. Y lo bueno es que está abierto para cualquiera que quiera participar. En mi caso es particular. Por ahora no tengo ningún negocio ni nada y justamente está abierto. Así que me pareció interesante e importante. ¿Y por qué crees que es importante saber de manipulación de alimentos? Porque es para tener un negocio o inclusive mismo para uno en lo personal, en la casa, es bueno saber esto de la manipulación de los alimentos y todo lo que...